¡Hola mis pelotillas maravillásticas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien, y aquí estoy con Real Royal para Nintendo Switch. Este juego que desde el jueves, desde el jueves, este vídeo lo veréis el sábado, pero desde el jueves está disponible de forma gratuita. Antes estaba disponible pero había que pagar lo que era un pack de fundadores para poder tener acceso anticipado, pero ya por fin desde el jueves, desde el jueves, que muchos me lo estaban diciendo, ya puse ese mismo día que ya estaba disponible y demás, pero el jueves nos pusieron una actualización donde nos ponían un nuevo pase de batalla que vamos a echar un vistacete y también pues ciertas novedades que tenemos aquí, ya están aquí matándome, ahora mismo invitaciones, es normal, es normal, ahora no puedo chicos, ahora no puedo, jugaremos otro día, pero hoy, ahora mismo no puedo. Pues eso, que estamos aquí con la nueva utilización que nos han puesto, una nueva vida que se va a acabar en el caos, comienzan un pase de batalla de conflicto eterno y un nuevo vestibulo del juego, entre otras cosas, pero lo más importante es que por fin, por fin, ya es gratis, es free, todo lo que es free es bueno, o sea, lo bueno es bueno y lo malo es bueno, hay que, hay que pecar, hay que pecar, hay que pecar como marrano, no, 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 no. malo es bueno, no, no, no se me va, pues eso que aquí está el juego ¿vale? y todo que es gratis es bueno ya está vamos, vamos chicos este juego este juego es de bueno, a ver si sabía que es una pequeña de una película, ¿vale? este juego pues está genial está muy guapo, a mí en Nintendo Switch me gusta como tal, lo único lo único que no me gusta del todo es que no tiene la opción de jugar solamente con gente de Nintendo Switch que siempre juegas está el cross server abierto puedes jugar con PC y contra Xbox One con Playstation 4 no, que es donde tengo mi partida con todo, pero bueno esto como veis es una partida que tengo nada, que empecé aquí pero pero ya está o sea, voy a voy a ir un momentito, ya que está tal, voy a enseñar el pase de batalla ¿vale? el pase de batalla que empieza nada, empezó hace el jueves tenéis 80 días para hacerlo y ya que está gratis el juego y el juego os recomiendo que lo probéis una vez que lo hayáis probado plantearos mirarlo del pase de batalla porque voy a cambiar la cámara hacia aquí para que podamos ver bien porque vale 900 900 colonas ¿vale? vale 900 colonas entonces si quieres ya 20 niveles pero 900 colonas que la verdad que está muy bien por 900 colonas que son no llega o sea déjame miraros déjame miraros pero creo que coronas mil coronas ¿qué es esto? o sea que idioma ay vale 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 que he entrado con la cuenta japonesa ¿vale? pues ser mil coronas son 10 euros vale que he entrado con la cuenta japonesa esto es claro estén jeans vale vale ya está o no estoy bien chicos ya lo sabéis no estoy bien vale pues eso que vamos para allá bueno pues aquí te han el pase es la la cuarta temporada yo en playstation 4 tengo todas las temporadas ¿vale? y bueno aquí tenemos el primero la primera skin que te dan es esta que está bastante bastante chula la verdad demoniote luego ya te dan pues un avatar un spray aquí una pantalla de carga aquí 100 coronas aquí otro avatar ¿vale? pero vamos a ir mirando cositas aquí vamos a un emote que es una bola ¡yihiii! ¡yihii! ya está eh aquí la espadita para marcar de punto un título que es el ¡el malvado! aquí vais a ver una de las cosas que más me gustan de este pase de batalla ¿vale? que sea mordiscos a ver ¡tachán! ahí lo tenemos espérate que hay hay que poner la cama en otro lado porque porque hay que ver bien a mordiscos vamos a poner aquí a mordiscos hoy aquí que es que jolines ahí está ¡mordiscos! ¿cómo mira? el pollito de mordiscos que deforme que cosa más fea cuando la iniciera cuando nació si vuelas un murciélago o sea, bueno pues eso que ahí estamos a mi me encanta el pollito bueno hay más cositas aquí otra planta de carga bueno aquí un skin y aquí otra skin que es el aspecto de magos serafín a nivel 1 espera que cargue porque ahí está pero luego con el juego va muy bien el juego serafín de nivel 1 hay que ir subiéndolo para que consiga más aspectos aquí una caída aquí la cara de un demonio Bok and Roll que es la cara de mordisquitos que es ya Bok, Bok, Bok and Roll la cara del demonio normal aquí el nivel 2 del serafín que es la que acabamos de ver que le añade un arma un arma aquí pedazo de montura ahí lo tenemos mira que pedazo de montura por Dios por Dios eh bueno aquí me coronas aquí el nivel 3 del serafín que le añade más detalles las sombreras y alguna cosita más aquí un emoticono un bailecito vale aquí un título el asaltado un aspecto de pollito querubín rusueño vamos a ver mira el querubín rusueño miralo purcico que carina tiene hay todo el pein ahí vale serafín nivel 4 nivel 4 que ya tenemos con las alitas y todo vale bueno las mini alitas para que no molesten a la hora de combatir importante aquí una pantera de carga aquí para marcar el punto un hipogrifo o sea de montura vaya pasada vaya pasada yo es que me encanta el juego vale me encanta el juego luego tenemos por aquí el arcángel un aspecto para guerrero para mi ya sabéis que mi main es el guerrero mirad que guapo está el arcángel vale luego tenemos aquí el nivel 1 del sucubo que es la contraparte del serafín que es una para cazador ahí lo tenemos sin nada sin alas ni nada pero ya lo tenemos ya lo tenemos mejorándolo ah bueno sí y el querubín de sueño ya con una con una alita o sea vale aquí tienes el querubín de sueño luego tenemos aquí también un baile ahí en plan en el step dance o sea luego un spray aquí ya el querubín de sueño ya con su artilla bueno aquí tenemos ya el sucubo a nivel 2 que lo que hace es que le da un arma aquí un emoticono de vale más dinerito para subir espérate ahí tenemos aquí una pantalla de carga vale un spray está bien el nivel 3 del sucubo todavía le faltan las alas pero ya empiezan a venir más pinchos y más cositas aquí emoticono aislante es luchador vamos vamos aquí una pantalla de carga el sucubo nivel 4 porque bueno aquí tenemos el bendecido un avatar más dinerito el sucubo nivel 4 con sus alitas es una pasada está guapísima y la montura final mirad esto mirad esto ¿qué veis aquí? aquí está aquí está mirad cómo escupe ¿dónde ves? ¡Anda la llama! se ha escapado del Fortnite y se le ha crecido el pelo pues esta es una montura chicos se ha escapado del Fortnite y se le ha crecido el pelo y aquí tenemos el maléfico bueno pues nada chicos nada no me voy a poner a jugar ahora pero ahora que está el juego en Nintendo Switch yo lo juego en Playstation 4 pero también haré sesiones de Nintendo Switch y lo haremos en directo ¿vale? en pronto os daré los de os avisé el próximo directo que lo haremos para jugar si queréis jugar lo haremos en Twitch y también lo haremos en en Playstation o en Nintendo Switch también haré horarios recordad chicos el que ¡oh! mi mamá tu mamá me ha invitado me ha invitado tu mamá ahora no bueno chicos que no me he tomado nada que está muy guapo el juego que está gratuito ahora para Nintendo Switch y que aprovechéis porque no siempre ponen juegos de esta calidad gratuitamente está muy 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 guapo probadlo a mí me encanta me encanta adiós 12 Y Y Y ¡Gracias!